Sin fecha, 1949. Querido Leo, si fueras un trabajador convencional promedio, te escribiría que viajes a Australia o a Brasil, a cualquier parte. Pero que te olvides de los Estados Unidos, que lo taches. Para sentarte en agencias de empleo y mirar a todas las personas que están buscando trabajo con las páginas de los clasificados en la mano. Un día de trabajo es como una pieza de oro. Significa pan. Pero no hay trabajo. Los mercados se están encogiendo. China desapareció. Las cosas se están poniendo lentas. Las cosas van mejor para los que están aquí desde hace años. Pero para nosotros es la miseria. Así que hay que olvidarse de los Estados Unidos e irse a algún otro lado. Eso es lo que le diría a un trabajador sencillo. Pero no a un poeta. Por eso te digo que vengas a Estados Unidos. Para poder experimentar las penurias de un gran sueño. El capitalismo. Vale la pena. Aquí, haciendo una fila, sentado entre las salas de las agencias de empleo de la calle Warren. O perdido entre la multitud de la calle 42. Soy simplemente un desempleado más. No muy distinto a cualquier otro. Uno en la multitud. Uno entre millones. Que cada noche, al volver a su casa sin trabajo, tira el saco en un rincón, se mete en la cama, y ojea los últimos artículos en el diario sobre las vacaciones en Florida. 5 de enero de 1950. De 7.30 a 5.00 pm trabajé en Beverly Bedding Company. Mi nuevo empleo. Y toda la semana, me parecía, se extendía ahora detrás de mí como un enorme vacío en blanco. Preferiría simplemente tacharlo de mi vida. La torre está cayendo. No sé cuándo se va a estrellar. Sin fecha 1950. Esta mañana escuché a baja en la radio. Escuché sentado cómo la gran música clásica inundaba la habitación. Quería que mi vida fuera como esa música. Una gran fuga. Ese es el poder del arte. La imitación del arte. La imitación de Cristo. Sin fecha 1950. Ahora todo se está aclarando. Las últimas dos noches dormí bien. Hace tantos años que no duermo bien. Igual, ayer dudé de todo. Todo era inestable y seguía cayendo. Cayendo. Sin estrellarse. Hola, hola. ¿Cómo andás? Che, hoy me toca salir de Recreativa. Así que te estoy llamando para que salgas a la puerta. Saludame a Alejita, aunque sea. Yo encima no veo nada. Así que salgo sin los anteojos porque se me empañan con el barbijo. Ya le tuve que aclarar a todo el mundo que si me reconocen por la calle me saluden. Me saluden ellos por lo que yo no conozco a nadie. Che, pensaba, ¿no? Qué fácil era ir al fin de la costa. A la fiesta de la frambuesa. A un festival. A la clase. No te veo vos ni a mis viejos desde hace mil años. En definitiva, he estado más cerca del pibe que me toma la fiebre en el mercado de la gente que quiero. He hablado más con mi vecino que ni los conozco que con mis compas de aventura. Para repetir el mensaje. Presen y sin. Ay, no llegué a atender, discúlpame. Estaba en un zoom con la escuela. No sabés qué lindo el escritorio de la maestra. Tiene un montón de suculentas. Cuidado, hijito, que te podés golpear con esto. Está bien, mamí. Qué pena que no nos pudimos ver, che. ¿Cómo vas llevando todo esto? La verdad, yo un poco cansada. Y extrañándote. Extraño que nos podamos ver. Extraño los gestos. Esa complicidad que tenemos mate por medio. El chiste interno. Lo intransferible, digamos, ¿no? Eso que si alguien me pregunta qué extraño de vos, me es imposible definirlo. Bueno, no sé si pintó filosofía barata o es que estamos llegando a fin de año. Te mando un beso enorme y hasta que nos podamos volver a ver, cuídate mucho. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.